Se hace llamar cervecero. ¿Esa a cuál te refieres tú? A la palmera, lógicamente. Vamos, el molino le da mil vueltas. ¿Sería en el molino igual? ¿Os parece bien o la conocéis? Yo lo único, si podemos evitar el 22, que son cócteles en plencia. Además, el 22 es viernes y yo también pregunto el día. Sí, mal, mal. El miércoles 20 está bien, ¿no? El 20 está bien. Ese día podría. Vale, vale. Todos, pues miércoles 20. ¿A qué hora? ¿A las dos quedamos ahí o antes incluso? ¿Soy de horario europeo o no? Yo no soy de horario muy europeo para las bebidas, pero... Sí, a las dos yo creo que está bien. A las dos está bien, yo creo que sí. Sí, yo también lo creo. Bueno. Pues, espérate. Hace muchísimos, muchísimos años, cuando el lugar que ocupa la casa esa es el molino, era un caserío donde el médico titular en ese momento era yo, en Berango, y como jefe superior de sanidad, tuve que firmar que pudiera empezar el negocio, ¿no? Ajá. La mentalidad y todas esas cosas que le tocaba al jefe local de sanidad. Y nada, pues no se parece en nada lo que en el año 79, 80, por ahí creo que fue, a hoy. Está muchísimo más modernizado y todo bueno, porque el que asedió, las cuadras y todo aquello, pues había que ver cómo estaban y tal. Así que me tocó ese asunto, que era muy bien. Quizás validad también. Magdalena, tú no habías nacido, ¿no? No, no, yo no. Pues bueno. Vale, vale. ¿Podéis compartir la ubicación en el chat? Sí, sí, os la ponemos enseguida, pero ahora vamos a empezar a emitir y yo ando aquí. Bueno, Amén, yo te puedo ir a buscar a esto, a Termi, si vienes en transporte. Perfecto, genial. Ya quedaremos, ya quedaremos para ahí. Ya quedaremos y eso, porque yo también si eso voy con alguno, que no tengo coche. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que tenemos tiempo para quedar, ¿no? Sí, porque yo iré también de Bilbao, que iré desde la oficina, o sea que también estará. Bueno, pues sí. Yo te voy a recordar de Tim Mayan, en que vi la oficina pasando por el bus y dije, a ver, mira, está ahí en la oficina. Ah, sí. La había visto y dije, ostras. O sea, ya no estoy expitado. Ya estoy expitado, sí. Es que yo no sabía que estabais ahí, o sea, estáis como, si te fijas, sí lo ves que está ahí, pero se me lo está como un poco escondido, porque es un bajo bastante bajito. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos, empezamos enseguida en punto, si os parece. No es que tengamos muchas visitas en directo, pero bueno, vamos a ser puntuales, ¿no? ¿Os parece? Sí, sí, yo creo que sí. Yo no respondo, ¿eh? Hombre, no vas a responder. Pero, ¿qué os habéis creído que soy yo? Pues lo mismo que los demás, Jesús. No, bueno, 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 tú tienes mucho recorrido ya, ¿no? ¡Qué va! Bastante más tienes tú. ¿Quién tiene más experiencia eres tú? ¿Quién tiene más experiencia? Eres Atlas casi por... Sí, pero a ver, lo mío es persona a persona, o sea, pero no grupos y cosas de esas. Pues una persona no tengo problema, me defiendo bien, pero... Bueno, bueno, en fin, pues eso. Bueno, a ver, Mike Laguerra Gaviria, es una presentación inicial y luego tenemos un primer eje, que es el tiempo de ocio, un segundo eje, que es el tiempo de fiesta y una ronda final que promueva o potencie el ocio y la fiesta para aprovechar todas las dimensiones. Es un poco ese asunto, ¿no? Perfecto. Y empiezo, como yo soy el mayor, pues voy a empezar por Mike Ljona, ¿no? Pequeño. Digo yo. Muy bien, gracias. Para luego ir subiendo y luego pues al revés o qué sé yo, ¿no? Vale. Pues... Bueno, yo hago una introducción, me imagino, o sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una introducción, vale, vale. Calcula 20 minutos, el primer eje, otros 20 minutos que nos alargaremos siempre un poco y luego la ronda final. Si acabamos antes de la hora no pasa nada, pero no estirarlo demasiado. La propia grabación, bueno, la grabación aquí aguanta lo que sea, ¿no? Pero... Pero las personas que estamos, ¿no? No, y si queremos que lo escuchen, mucho menos. Nadie se traga una hora después. Normalmente son, por eso, ¿no? Pero... Luego hablamos un ratito, a ver qué hacemos en julio. Igual no hay intertulia, igual no hacemos la intertulia a finales, el último lunes y con la comida acabamos y a agosto igual también lo dejamos. Yo sería partidaria de eso y ya... Agosto pilla a Estenagusi, hace una intertulia en Estenagusi... Complicado. En septiembre sería en Ayara Valley, probablemente, o... Sí, sin problema. Bien. Bueno, vamos hablando. O sea, que en agosto tampoco, ¿no? Yo creo que no. No, no creo que... Vacaciones, vale. También, luego hablaremos, pero igual en GetchoBlog hacemos alguna... Comparición, aunque tenemos ya el programa bastante cargado, ¿no? No sé, pero... Igual tenemos que pensarlo. Que por cierto me ha encantado lo del Legal Tech. Sí, sí, bueno... Me ha encantado. Me estoy leyendo el libro de Maitán y es súper interesante. Sí, sí. No, Maitán de Valdecantos es obligada. También Susana Zabaya, que ya estuvo con ese tema de Urdulis, de 42 Urdulis y yo creo que hay varios temas, ¿eh? O sea, que no sobran temas, pero a ver. ¿El GetchoBlog ese otra vez tiene un evento? GetchoBlog... Bueno, veremos si Intertulia... A ver cómo lo acomodamos. Siempre es el último sábado de noviembre y desde la cuarta edición es en Vizcaitic. Desde que Vizcaitic se fundó cuando comenzamos nosotros hace 14 años. Es la decimocuarta edición. Preparados, vamos a empezar. Espera, yo os hago una señal porque hay que crear aquí la emisión. Tengo que comprobar que emite... Yo creo que está programada para que comience a emitir a las 9. Muy bien. Pues buenas tardes, noches. A ver, un momento... O buenos días, tardes, noches. Voy a hacer un día precioso, por cierto. Sí. O menos en Getcho. Sí. Hay tres usuarios a la espera, no sé, pero algo está pasando mal. Dios mío. Qué abrumo. No son los millones... Bueno, que conste que me... A mí me sorprende que hay tres personas que tengan... Pero bueno. Me está preocupando. A ver, un momento... Porque así como... A las nueve de la noche, te quiero decir... Ya nos tienen que meter en el web, ¿eh? Para que entren todos. No sé qué está pasando, perdonad. No sé qué está pasando, perdonad. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Disculpad. Estoy perdiendo la práctica. Ay, no, no, no. Algo he hecho mal. Sí, 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 sí. Buenas tardes. Es casi ya anocheciendo para las personas que habitualmente conformamos la tertulia, como también para las personas que en algún momento tienen el honor de que nos llegan. Tenemos el honor, perdón, de que nos llegan. Bueno, pues el tema de hoy trata sobre las fiestas y el ocio desde una perspectiva intergeneracional. Hoy estamos, por el orden de edad, me llamo Jesús Orbe, me sigue en edad Miquel Aguirre Gaviria, Belén, Menchu, Mayalen y el pequeñajo de nuestro grupo, pero quizá el más importante de todos, por todo lo que tiene que decir Miquel Yona. Bueno, pues el primer eje de nuestra intertulia, vamos a hablar sobre el tiempo de ocio. Realmente, en esta, diríamos que hablo de dos cosas a la vez, tiempo y ocio. El ocio, al final, pues conlleva una realización, diríamos que acarrea la realización de actividades recreativas, ¿no? O de entrenamiento y el tiempo, pues el tiempo es un marco temporal que no está sujeto, donde no estamos sujetos a obligaciones personales, ¿no? Entonces, hacemos el ocio en ese marco del tiempo libre. Bien, pues empezamos por nuestro Benjamín. Miquel, sobre el tiempo de ocio, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, yo creo que hoy en día la sociedad que vivimos nos ha enseñado, por ejemplo, en mi generación, a desde pequeños ocupar y exprimir el tiempo al máximo, a que de lunes a viernes no paremos de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ya sea con nuestros estudios y luego posteriormente con nuestro ocio. Entonces, al final, yo creo que hemos ido adaptando nuestro ocio, que igual, cuando erais vosotros pequeños, era jugar simplemente en una plaza hasta que os llamasen vuestros padres para cenar, a, pues, cambiar nuestros hábitos en función de, bueno, pues hoy tengo academia, hoy tengo fútbol, hoy tengo danza, hoy tengo cualquier cosa y luego, pues, quedo con esos compañeros, pues, jugamos un poco en el parque y luego nos vamos, ¿no? Y es un poco, bueno, yo estoy ahí entre dos generaciones que igual, la primera, pues, estamos todavía con juegos de calle, estar en el parque, disfrutar del aire libre, aunque aquí en Euskadi con nuestro tiempo es un poco complicado y las personas que hoy en día, pues, viven pegadas a una tablet. Entonces, bueno, sinceramente yo creo que mi generación más o menos ha crecido jugando con cromos, cartas, balones, peonzas y todo tipo de juegos también en la calle y luego ya cuando nos llegó un poco la adolescencia, cambiamos ese ocio a los primeros móviles que llegaron, que estaban como muy restringidos, entonces seguíamos quedando para hacer planes y luego ya, pues, bueno, ese ocio se ha ido transformando dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Pues, si ya hacíamos cuadrilla grande, pues, ya pensábamos a ir al cine o hacer planes de diverso ámbito como cogernos un transporte público y visitar ciertos lugares de cercanía o ese tipo de cosas y son cosas que yo creo que las generaciones posteriores no están viviendo de la misma manera que lo estoy viviendo yo, ¿no? Y no sé cuál es vuestra opinión al respecto. Bueno, pues, vamos a darle paso a Mayale a ver qué nos aumenta. Bueno, yo la verdad es que me identifico mucho con Miquel porque es verdad que para algunas cosas tampoco nos sacamos tanta edad y es verdad que ahora que estaba, mientras hablaba, me acordaba, ¿no? De que, efectivamente, yo he pasado horas, además siendo de Plencia, que es un pueblo y que no había tantas cosas para hacer, ¿no? Pues, hemos pasado horas sentadas en un banco comiendo pipas, que parece la mayor tontería, pero es verdad que le dedicábamos mucho tiempo a estar ahí el grupo de amigas y hablar mucho, ¿no? Y luego empezaron a aparecer los Tamagotchis, las Game Boys y ese tipo de cosas que nos acompañaban, que es verdad que lo seguíamos haciendo en el aire libre, que compartíamos entre nosotras y demás, pero, bueno, ya empezaban a aparecer esos aparatos y ya el boom fue cuando aparecieron los móviles que, de repente, pues, empezamos a tener móviles y, pues, por desgracia, también le dedicábamos mucho tiempo a eso, ¿no? Pero sí que es verdad que yo igual creo que he visto como procesos distintos, ¿no? Sí que tengo la sensación de que ahora que soy un poco más mayor, un poco más consciente, también me pienso qué tipo de ocio quiero tener. O sea, lo relaciono mucho con el deporte, con poder ir al monte, con compartir momentos, pero sí que es verdad que si le saco una pega al modelo de ocio que tengo yo, o por lo menos en mi entorno se da mucho, es que sí, tenemos esos espacios de deporte, pero la mayoría están relacionados con ir a un bar, comer, o sea, siempre vamos al monte, pero quedamos a comer después. Pues, siempre conlleva ese acompañar, bueno, pues, de ir a un bar o un espacio en el que normalmente, pues, hay alcohol. Y creo que eso sí que es algo que, bueno, que en el día a día, pues, sobre todo a raíz de la pandemia, pues, me lo planteo cada vez más, pero que es cierto que si hago un análisis del proceso que hemos tenido, o por lo menos el que he tenido yo hasta los 28 años que tengo actualmente, pues, sí que ha habido muchos momentos en los que ha estado relacionado con los bares. Muy bien, pues, a ver, Menchu, lo que nos comenta. Bueno, pues, yo comparto un poco los juegos en la calle que habéis comentado, mis generaciones más jóvenes, y voy a añadir que yo cuando era chavala iba a tiempo libre, tiempo libre eran grupos de gente adolescente en las parroquias de los barrios, y ahí nos hablaban de valores, de valores cristianos, pero en general de valores humanos. Nos hablaban de reciclar y luego íbamos a las casas y animábamos a nuestros padres a reciclar. Nos hablaban de naturaleza, en mi parroquia se montó un grupo de gente ecologista. Para mí, bueno, los grupos de scouts hacen un poco también esta labor. Para mí aquel espacio de ocio fue muy importante para aprender un montón de cosas, para, bueno, empaparme en valores humanos y también conocer gente. Por otro lado, comparto con Mayalen que a veces ocio va relacionado a gastar dinero, a consumir, y concretamente a consumir alcohol u otras drogas tan legalizadas. Y yo soy muy crítica, la verdad, me gustaba salir por ahí de marcha con mis amigas, pero a una hora que para mí era razonable, me iba a mi casa, porque no tenía sentido estar ahí en la calle sentada sin más que hacer. Entonces, bueno, creo que a veces también en las ciudades y en los pueblos, desde las concejalías te van a los sesos para ver qué hacer como ocio alternativo, ocio sano, ocio más constructivo para la gente joven. Y, bueno, yo creo que lo de sentarte en un banco, comer pipas y solucionar el mundo, es fantástico. Bueno, pues Belén, tu turno. Bueno, pues ahora mi turno. Yo, por una parte, igual, haciendo, digamos, eco de la generación a la que pertenezco, de 1965 que soy yo, cuando los recuerdos que tengo de cuando era pequeña y de cómo pasaba el tiempo, pues algo que me viene así a la cabeza, eso de muchos días, de decir, ama, me aburro. Es decir, soy una generación de la que nos aburríamos muchas veces, no sabíamos qué hacer y a veces, pues bueno, tendríamos que inventarnos nuestros propios juguetes con una muñeca, jugar a papás, a mamás, a maestras, es decir, un poco, entonces, de esa generación y donde incluso la televisión, la recuerdo también muy lejana y era también otra forma de pasar el tiempo. Ya, digamos, en los tiempos de ahora, en los que vivo, con la edad que tengo ahora, hablan un poco de cómo yo o mi generación, aunque no me puedo, digamos, aquí hablar en nombre de todas las personas que son de mi generación, hablo en mi nombre propio, pues podía hablar un poco de estos, a esta edad y en estos tiempos, como, digamos, a qué destino mi tiempo de ocio, o a qué se puede destinar. Entiendo que el tiempo de ocio es tiempo libre, no productivo y deseado, que buscaba un poco, cuando habíamos decidido, o sea, tiempo que no estamos produciendo nada, pero deseado en el sentido de que queremos disfrutar de él. Y entonces ahí yo creo que hay varios factores que influyen en cómo disfrutamos de este tiempo. Uno de ellos tiene que ver, bueno, pues de cuánto tiempo tenemos. No es lo mismo tener, pues, una tarde que tener un fin de semana, porque entonces lo dedicarás a temas diferentes, ¿no? A mí una cosa clave, me parece, en el tiempo de ocio siempre habrá sido, y siempre, y yo creo que sigue siendo, ¿no? Pues la disponibilidad económica, ¿no? Depende de cuándo dinero tengas, pues puedes, digamos, dedicar tu tiempo de ocio a unas cosas u otras, ¿no? Y también, ¿por qué no? El, digamos, el bagaje cultural y educativo que uno tiene, ¿no? De función un poco de qué entorno también te muevas, pues tu tiempo de ocio lo dedicarás unas cosas a otras, ¿no? La salud, mismamente, yo hablando de, hablando de, así hablamos de intergeneracionalidad, pues el tiempo de ocio y en función de las edades también, digamos, está relacionado a la salud, ¿no? Que podemos tener y eso también yo creo que condiciona nuestras opciones, ¿no? De en qué pasar nuestro tiempo, cómo disfrutarlo, ¿no? Fundamentalmente la personalidad de cada uno, que los gustos después de cada uno, al margen de la edad que tengamos, nos gustan más unas cosas de otras, y aquí ya totalmente, digamos, yo creo que relacionado con lo que habéis dicho todas, especialmente Mayalen y Menchu, hablando del consumo de alcohol, de bares y tal, pues yo creo que el ambiente cultural es un factor que condiciona mucho. Yo lo veo cuando igual voy a otras, bueno, comunidades o países, con otras personas, como tienen otra forma totalmente diferente de, digamos, de pasar su tiempo de ocio. Y en ese sentido, y pues resumiendo, en mi caso, pues yo vamos a decir que soy muy de aquí. A mí me gusta salir, el poteo, me gusta lo de, iba a decir, el salir a las mediodías, los fines de semana, tomar el aperitivo, a las tardes también el ir de, digamos, de celebración gastronómica, restaurar, insisto, eso también después, hablando general, depende de las posibilidades económicas, pero bueno, sí que es cierto que yo, pues mucho de mi tiempo de ocio lo destino a ir de bares, vamos a decir, de restaurantes, de vez en cuando, y aquí también, en función de las personas, y sí que yo, digamos, tengo identificadas diferentes personas con las que paso mi ocio en función de lo que quiero, tengo amigas con las que voy al teatro, al cine, otras amigas que suele ser, en este caso mi marido, mi pareja, con las que voy a tomar vinos, y después hay otro tipo de personas con las que quedo simplemente para tomar un café, que también para mí, y tener conversaciones, vamos a decir, filosóficas. En ese sentido también identifico diferente tipo, digamos, de relaciones o personas que tengo mi entorno social con las que puedo practicar diferentes tipos de ocio, y en general, pues eso es lo que hago, es decir, a veces voy al teatro, no tampoco muchas, pero a veces habitualmente salgo de vinos a tomar, me gusta mucho, y bueno, y como decía, después en función del tiempo, pues alguna vez también algún viajecito de fin de semana o eso, pero bueno, sin más, yo creo que las de mi generación prácticamente eso es lo que hacemos. Muy bien, pues mi querido amigo Miquel, nos comentas. Muy bien, pues sí, en fin, apuntando también, o añadiendo a lo que ya se ha dicho, ¿no? Pero los que vamos cobrando edad, Jesús, luego te toca a ti, pues también hemos visto también cómo ha evolucionado, cómo era el ocio en nuestra infancia o juventud, o cómo lo ha sido en nuestros hijos, e incluso en nuestros nietos, ¿no? A veces, yo tengo la suerte, porque creo que es una suerte que mis hijos jugaban donde ahora juegan mis nietos, en la misma plaza, o sea, en la misma plaza que ha cambiado, porque ha cambiado afortunadamente, hay menos carretera, hay más espacio social y demás. Pero, bueno, no vamos a insistir en que el ocio antes era más interpersonal, era menos virtual, era menos tecnológico, igual, aunque ya sea, lo habéis comentado sobradamente, ¿no? Pero es cierto que lo que eran espectáculos también antes, por ejemplo, nosotros, yo con mis hermanos, íbamos al colegio, al cine, y el cine era algo, era parte del ocio que vivíamos en, digamos, de una forma conjunta y sabíamos vivirla colectivamente, ¿no? Había sus parones para el cambio de cintas y ahí se comía y demás. Sin embargo, ese mismo cine ahora me resulta más o menos insoportable, ¿no? Porque la gente cree que la actitud ante una película es la misma que en el salón de televisión de la casa y la verdad es que ahora es, hace años que no, no años, pero bastante tiempo, que si no es acompañando precisamente a nietos no voy al cine, porque me parece que no se distingue entre lo que es estar en un salón privado con la familia a estar en un salón colectivo, ¿no? Pero, bueno, también alguna vez lo hemos, yo creo que ya lo hemos comentado en estas intertulias, el ocio antes era, digamos, con amistades que eran familiares, porque teníamos muchos primos, porque vivían cerca los primos y porque casi eran fundamentalmente nuestros mejores amigos, los primos cercanos. Eso ya desapareció en la década de quienes tienen la edad de Mayalen o de... Esto ya se ha hecho más complicado. Y también aquellos juegos de mi infancia, nacido en el 53, yo recuerdo que eran juegos más manuales, con aquellos iturris, incluso eran peligrosos, ¿no? Había... Yo ahora ni a mis hijos les permitía utilizar. Nosotros teníamos navajas, o sea, cortábamos maderas de avellano, hacíamos submarinos, yo qué sé, algo que hacíamos, jugábamos al inque o incluso de escopetas de aire comprimido, incluso juegos bastante brutales, que aquello del chorro morro picota y yo qué, que se saltaba y saltábamos y estábamos 10 o 15 chavales encima de 2 o 3 y no pasaba... Lo cierto es que, bueno, sobrevivimos más o menos, ¿no? También nadie representamos a toda una generación, pero yo he sido un poco atípico en el sentido de... Muchos de quienes conozco, de mis familiares y demás, antes en Bilbao, las lecciones donde estaba una calle, se decía por los bares, se decía, ¿no? Eso está cerca del bar tal y del cual. Yo recuerdo que yo hasta hace poco no conocía más que un bar que ha desaparecido, que era el Tokio que estaba aquí, y yo no me sé los nombres de los bares, o sea, no sé... Pero ese es una... Digamos, supongo que es algo un poco no habitual tanto aquí. Pero es sumamente importante el tiempo de... Este tiempo de ocio porque hay en las edades más tempranas se gestan las amistades que luego perduran, que son algo a la vida. Y luego... Y por eso el ambiente social es tan determinante. Un ambiente social, lo habéis dicho, ¿no? Pues que sea... Yo creo que es verdad que para mí ocio es hacer algo diferente a lo que tiene su obligación. Y por tanto, creo que cabe un ocio más productivo, ¿por qué no? No sé... Yo tuve un tiempo de ocio que me resultó muy gratificante cuando tenía... Antes íbamos a la universidad con 17 años y era ir a enseñar, o sea, a Ollargan, a familias que eran gitanas y demás. Y era un ocio porque cambiabas las personas que te acompañaban, cambiabas el tipo de actividad y nos parecía... Era un voluntariado pues muy productivo y extraño y difícil, no sé. Pero creo que también desde los poderes públicos se podría trabajar en algo que sea algo más que la música, que entiendo que tiene su destino. También las ciertas familias había... Venían los bailes que ha citado la abuela de Mencho y demás, ¿no? Pero quizás se podría buscar algo que fuese un cambio radical de actividad y por tanto algo gratificante, pero al mismo tiempo pues sirva para generar algo sin riesgo de ningún tipo. Perdonad. No he extendido. Bueno, pues vamos a ver. Voy a cerrar yo este eje, pero lo puedo cerrar en 10 segundos porque no me queda prácticamente nada que decir. Tengo muy poco que decir. Mira, yo... Vamos a ver. He vivido el ocio de muy distintas maneras. Si me remonto a mi infancia, pues más que en mí me voy a fijar en mis padres. Yo creo que mis padres, si han tenido... Si tuvieron algo de ocio, lo dedicaron a descansar. Porque fue una vida llena de trabajo donde no había nada. Bueno, no había televisión, por supuesto. La televisión en mi casa entró pues cuando yo tendría unos 20 años, 20 y algo de años. Entonces, el tiempo libre, pues sí, perdón, el ocio que se utilizaba en el tiempo libre era escaso o era muy poco ocurrente porque yo creo que el cerebro estaba un poquito aparcado por el cansancio continuado. Yo me acuerdo a mi madre trabajando hasta las tantas de la madrugada, cosiendo, y mi padre pues reventado por de la fábrica y de la huerta y no sé qué. De modo que eso es un poco lo que yo he vivido de niño, ¿no? En nuestro ocio, pues bueno, pues también era, como has dicho tú, Miquel y como has dicho Belén, pues al principio nosotros ¿a qué nos dedicábamos? Pues a jugar con Iturris, al Inca, todas esas cosas, pues era nuestro sistema de ocio, ¿no? Si vas a pensar en que, como he dicho antes, son actividades recreativas y de entretenimiento, pues no siempre ha sido así. Yo recuerdo también, bueno, la vida ha ido cambiando tanto que hay gente que utiliza el tiempo de ocio, por ejemplo, para terminar trabajos anteriores. Es decir, si el tiempo de ocio en un tiempo, perdón, el ocio en un tiempo libre en el cual no está sujeto legalmente a sus ocupaciones habituales, lo utiliza, pues para terminar documentos o informes que no había dado tiempo. Por ejemplo, un amigo mío que se va a esquiar, pero utiliza los ratos entre medio de esquiar, oye, pues para terminar un informe pericial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienes un poco cómo la gente vive de tantísima manera. Yo que ha dicho Belén, pues evidentemente, depende del dinero que tengas, depende de la salud, evidentemente, de modo que los condicionantes sociales y de salud son muy importantes a la hora de que una persona, pues, piense en qué tipo de ocio, ¿no? Y, bueno, pues la lectura, la música y demás, pues son actividades que habitualmente la gente que me rodea, por lo menos, utiliza como mecanismos de liberación, de ocio, de entretenimiento y también de esa creatividad. Bueno, pues ahora pasamos a un segundo eje que consiste en hablar un poco sobre, en vez de ocio, el tiempo de fiesta, porque la fiesta tiene una connotación distinta a lo que es el propio ocio, aunque, lógicamente, la fiesta será en época de tiempo libre y con el ocio, pero tiene una connotación. De modo que me remonto otra vez, pego un bajón directo sobre Miquel Yona y le pido que, por favor, nos diga su opinión sobre la fiesta que creo que tiene mucho que decir. Bueno, a ver, yo un poco, pues, las fiestas que he vivido, bueno, es que también hay muchas maneras de vivir las fiestas en mi generación y yo personalmente no me siento identificado con lo que se establece con mi generación. A ver, me explico, o sea, mi generación, por ejemplo, su tiempo de ocio ahora mismo en la universidad, yo me encuentro en mis estudios universitarios, se basa en todos los jueves salir a una discoteca y de empalmada irte a clase el viernes y luego el viernes volver a salir y si te aguanta el cuerpo pues sales el sábado y si no, no, pero bueno, encerrarte en una discoteca y pues estar bebiendo y bailando hasta las tantas. Yo personalmente a mí una discoteca no me atrae en absoluto, sinceramente, o sea, he ido una vez por un compromiso social, por quedar con mis amigos, pero vamos, mis amigas se quedaron hasta las seis y yo a las dos y media me morché para casa porque no lo había sentido, sinceramente. Pero luego, por otro lado, pues yo soy mucho de fiesta de pueblo, de ir a las verbenas, de ver, pues, todos los concursos que se hacen, el ambiente que hay, pasarte todo el día en esa fiesta, pues imagínate, empiezas a las once de la mañana, que si hay concurso, luego una comida, luego te pasas toda la tarde, pues viendo el ambiente que hay y luego a la noche, pues suele haber o una verbena o cualquier tipo de cosa que a mí me atrae muchísimo más y pues te tomas pues un par de cubatas o lo que sea, bailas, disfrutas y te entretienes y al día siguiente, pues eso es lo que, por ejemplo, en Astenagusi, pues lo que me encanta hacer, tirarme todo el día en la calle, disfrutar del ambiente, vivir muchísimas cosas distintas y no solo reducir mi ocio a estar bebiendo hasta perder el conocimiento, que es lo que muchas personas suelen hacer y tampoco lo entiendo, o sea, al fin y al cabo, el componente del alcohol, como mucho, lo que tiene que tener es, pues te tomas un poquillo y ya está, pero tampoco tiene que ser excesivo, ¿no? Y sí que es cierto que a mí me preocupa mucho la edad a la que se empieza a consumir alcohol, porque, ostras, yo me quedé impresionado sobre todo en fiestas de Ibarre Colanda, que es mi barrio, fui a tomarlo con mis amigos a las diez y media de la noche y había chavales de doce, trece años de los estudios cercanos que yo conozco y tal, y ya estaban borrachos como una Cuba y sus padres, pues, por ahí. Y yo, vamos a ver, yo con trece años tenía que estar a las once en mi casa y sinceramente yo iba a las fiestas como diciendo, guau, esto es de mayores, me monto tres veces en las barracas y me marcho para casa y ahora les veo que van con cuatro cubatas encima con una botella de estas de litro y medio cuando yo personalmente el alcohol no lo olí casi hasta los dieciocho, o sea, dieciséis, diecisiete, dieciocho como mucho, entonces, sinceramente son cosas que me sorprenden y me preocupan, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco la gente hace nada por prevenir eso, porque muchas veces son los propios padres los que dicen, bueno, es un chaval que se toma lo que quiera y tal y se lo compra, entonces, reducir el ocio y la fiesta de los adolescentes que vienen a eso me preocupa bastante, la verdad, no sé qué pasa a vosotros. Bueno, pues Mayalen, ¿qué comentas? Bueno, pues yo, Miquel, veo que nos podemos ir de fiesta juntos, que tenemos un modelo parecido. Yo le estaba escuchando y es que comparto plenamente sobre todo esa idea de que hay muchas formas de salir y de ver la fiesta, ¿no? Porque yo siempre digo que divido el año en dos para el tema de las fiestas, que ahí está por un lado verano y por otro lado invierno. Para mí la época de invierno, discotecas, etcétera, no entra en mi esquema, puede ser que de vez en cuando salga, no voy a decir que de vez en cuando no peco, pero es verdad que en invierno no tengo tampoco esa, yo me conformo con otros planes, pues un poco lo que decíais antes también, ¿no? Es verdad que yo cuando Mencho ha nombrado el tema del tiempo libre educativo, yo he estado muchísimos años como monitora y eso suponía que muchos fines de semana tenía que estar ahí, entonces tampoco me podía plantear la opción de salir, ¿no? y bueno, sin más, en mi vida, el invierno lo he vivido de otra manera, a otro tipo de acciones, pues me puede gustar ir a un concierto, pero no quizá tanto lo de ir a una discoteca, pero sí que es verdad que en verano entra un poco el chip del cambio, porque en verano son las fiestas de pueblo, porque es en espacios abiertos, es cuando nos reencontramos con mucha gente, es cuando más libres estamos, en el sentido de que si un día salgo no me importa, el domingo siguiente igual irme a la playa y descansar allí y no tener esa sensación de que pierdes el día, porque es verdad que a veces, bueno, yo relaciono mucho cuando salimos de fiesta y al día siguiente estar cansadas, el que parece que se va alargando en el tiempo, entonces, bueno, yo creo que hay formas de ver el alcohol, creo que hoy en día sí que tengo la sensación de que se relaciona la fiesta con desinhibirse y ahí creo que tenemos un problema, creo que la pandemia además ha sido un claro ejemplo de que muchas personas han necesitado esa vía de escape relacionada con el alcohol también para poder huir o sentirse un poco mejor y creo que esa relación con el alcohol viene desde la educación que viene de arriba, es decir, nosotras estamos acostumbradas y Belén ha puesto como ejemplo, pero creo que como ella muchísima gente, pues a ver personas poteando en el entorno y que eso está muy, potear está muy normalizado y el alcohol lo tenemos muy normalizado en el día a día, entonces también cómo planteamos eso con nuestro entorno, dice mucho, yo en mi caso sí que es verdad que tenía una familia que también ha salido a potear, pero conmigo se sentaron a hablar sobre el alcohol y nunca he tenido la prohibición de tener alcohol, por ejemplo, sino de qué bebes, cuánto, qué cantidades, qué estás pensando hacer y en mi caso ha sido normal, es decir, qué iba a salir esa noche y qué llevaba, cuando mucha gente lo escondía, por lo menos en mi entorno esa prohibición lo hacía todo aún más exótico, no sé, pero sí que es verdad que me da un poco pena que a veces relacionamos siempre fiestas con alcohol y está esa relación, pero las fiestas creo que son mucho más y creo que cuando analizamos unas fiestas de pueblo, pues como decía Miquel, hay muchísimas actividades en las que participamos y por añadir el toque intergeneracional que seguro que sé que luego vamos a entrar un poco en ello, creo que muchas veces lo que nos falta es esas propias fiestas diseñarlas de manera intergeneracional y que tengamos esos puntos de vista distintos porque creo que son unos espacios de ocio muy interesantes en los que realmente, como decía Menchu antes, sí que se puede hacer una incidencia en el modelo de ocio también que planteamos, ¿no? Entonces, bueno, no me alargo más. Muchas gracias Mayale y damos el paso a Menchu. Bueno, pues yo os voy a contar anécdotas de cuando yo estudiaba en el colegio, yo vivía en el barrio de Arana y las fiestas de mi barrio me pillaban en exámenes y yo odiaba esas fiestas, pero no odiaba las fiestas, esto lo había analizado posteriormente por el contenido de las fiestas, sino porque, ostras, tenía que estudiar, no podía salir tanto, tenía que estar concentrada y retumbaba en las paredes de mi casa con la música de los conciertos. En cambio, unas semanas después eran las fiestas de Judimendi, la hoguera de San Juan, bueno, acababan los exámenes, aquello, esas fiestas y ese barrio siempre para mí han sido lo más y básicamente es porque ya no tenía la obligación de los estudios y podía disfrutar más de esas fiestas. Recientemente pasé un día después de las oleras y la fiesta de San Juan por el parque de Judimendi y aquello al día siguiente de la macro fiesta, vamos, daba pena. Toda la hierba estaba llena de plásticos, envases, botellas y yo pensaba ostras, ¿por qué somos gente tan guarra? Y bueno, me voy a incluir, pero yo normalmente soy consciente y evito tirar al suelo algo que llevo conmigo, pero o sea, me quedé impactada. Sé que hay gente voluntaria del barrio que lo que hace es, bueno, intentar ir recogiendo y demás para que al día siguiente la gente mayor o la gente que sale a pasear por el parque, pues más o menos se lo puede encontrar medianamente transitable, pero de verdad es increíble. Y en pueblos pequeños, hablando con gente de pueblos, también me comenta eso, ¿no? Cómo al día siguiente después de la verbena, las fiestas y demás, en algunos pueblos han institucionalizado, en Álava se llama vereda, pero en otros pueblos de Euskadi será usolán para que la gente de los pueblos colaboren en la limpieza, ¿no? Y es curioso porque algunos de los pueblos quedan, hacen usolán o vereda unos días o semanas antes para poner el pueblo bonito y chulo para las fiestas y cómo, pues, otra de nuestras, no sé, de nuestras taras mentales es ensuciar algo que previamente hemos limpiado para que esté bonito, o sea, yo es algo que no comprendo, no comprendo ese tema y no comprendo el del desfase del alcohol. Pero bueno, hoy en día yo propongo que comamos fruta, sandía, melón, marzanas, si total, está a precio de gin tonic y en nuestro cerebro no nos causa los trastornos mentales que nos puede causar tomar alcohol en exceso y sin medida. Y estoy de acuerdo con lo que comenta Maya Allen que más que prohibir hay que, pues, concienciar, sensibilizar y mostrar las consecuencias que tiene desde pues tirar envases al suelo hasta consumir de más una sustancia que no es buena para nuestro organismo ni para nuestro cerebro. Bueno, Menchu, te voy a dar una mala noticia. La última hoguera de San Juan ha dejado por la televisión visto playas enormemente que no se veía ni la arena de la cantidad de plástico que había. y un ejército de personas que van limpiando y recogiendo eso para lo que los otros inconscientemente lo han hecho. O sea que me parece que desgraciadamente en ese sentido no hemos avanzado mucho. Belén, cuéntanos. Belén, tienes el micro apagado. Disculpad, sí, disculpad. Digo, que antes decía Miquel que él no se sentía muy identificado con su generación en estas cuestiones de la discoteca y esa forma de vivir la fiesta, a mí me pasa un poco lo mismo o me pasaba yo en mi generación o en mi época cuando era joven pues la época de las fiestas que yo que se iba a dar normalmente eran fiestas por barrios después también quebranear un pueblo en Galicia pues también había las fiestas del pueblo y tal estaban muy vinculadas entonces sobre todo en los pueblos a tradición incluso religión es decir, también tengo un poco así esa sensación de vinculación a tradición y religión folclore digamos yo no soy muy folclórica y entonces en ese sentido pues nunca me han gustado sí que las veía simplemente como una oportunidad de poder llegar más tarde a casa es decir, yo soy de una generación que tenía mi hora yo a las diez y media tenía que estar en casa pero si eran fiestas las fiestas de San Vicente entonces podría llegar a las santas y entonces solo desde ese punto de vista bueno pues me parecían digamos atractivas o interesantes por lo demás ni tampoco por beber ni bailar eso no era algo así que me especialmente por lo que me resultaran atractivas ahora en estos tiempos con esta vez que tengo y en estos tiempos pues claro pienso que las fiestas aún así han cambiado mucho sí que me parece incluso que se ha incorporado también un componente una perspectiva también consumista es decir como de mayor consumo en general incluso desde las propias entidades organizaciones no hablo incluso de administración entidades en general que organizan darle un matiz es un poco orientado hacia el consumo entonces que igual también pues eso pues lo veo con una visión un poco crítica y yo aquí también por vincular efectivamente en estos momentos a la edad que tengo y el momento vital en el que me encuentro como madre de un adolescente pues para mí ahora las fiestas son motivo de preocupación porque es la excusa que tiene en este caso mi hija de poder venir tarde porque vamos a fiestas de aquí de allí entonces tienes que estar entonces para mí en ese sentido tengo que estar digamos un poco ahí digamos con una perspectiva de a ver dónde va qué hace y a qué hora viene también es cierto como habéis comentado igual yo en mi época nuestros padres mis padres pues hombre habitualmente no salía mucho igual salían algo vale igual en épocas de fiesta salía un poco más pero enseguida estaban en casa y bueno pues normal ahora los que somos padres y lo digo en mi propia experiencia también salimos y a veces nos encontramos con los hijos en las fiestas bebiendo ellos bebiendo nosotros es decir sí que es cierto que después pues bueno eso digamos nos lleva a tomar conciencia ¿no? de hacia digamos hacia dónde estamos llevando a estas generaciones teniendo en cuenta lo que ellos están viendo de bueno los que les estamos percibiendo entonces en ese sentido pues bueno decir que no se me ocurre más decir eso que bueno pues considero que bueno pues están enfocadas más hacia unos intereses igual incluso más de consumo que digamos de otros factores más que tenían que ver con factores de tradición incluso de identidad en muchos casos veo que la cuestión identitaria también es un elemento que se digamos que se plantea o se visualiza bastante en el tema de las de las fiestas ¿no? no hemos hablado aquí que supongo que también sería para otro debate ¿no? estamos hablando en este caso de fiestas sociales pero después también podríamos hablar de las fiestas privadas hablando de bautizos comuniones bodas es decir que también son otro tipo de fiestas más privadas pero también posiblemente hay en clave intergeneracional puede dar mucho a juego para otra ocasión y bueno sin más no soy muy profiestas yo tengo que lo admito no soy muy profiestas muy bien muchísimas gracias Belén pasamos a Miquel bueno parece que en esta materia los seis más o menos las seis somos un poco atípicos ¿no? porque parece que ni Miquel ni Jonas se identifican o sea que así como jamás hemos pretendido representar a toda una generación ¿no? pero sí que comparando en esa perspectiva un poco de persona mayor que ya somos algunos nosotros vivíamos en Bilbao y en autobús íbamos a Uvidea entonces la noche de San Juan y ahí estábamos casi tres meses porque antes el verano ese tiempo que Mayalen también diferenciaba tanto era tres meses y allí había unas fiestas pero una fiesta el tiempo de fiesta era una semana y esa semana era muy divertida porque tenía componentes no solo de bailes o música sino también de deporte había actividad y venía algo que para con una perspectiva infantil era muy llamativo gente de fuera pero una gente de fuera muy interesante no sé porque acudían yo que sé hasta medio autoridades recuerdo algún compositor célebre y demás esa gente que venía a portar a celebrar la fiesta pero no había la menor sensación de esa invasión de no sé si de gambarrismo no sé a veces ahora me temo que estamos en una especie de circuito en verano de que la gente más joven y quizás bueno que disfruta más de esa desinhibición que hemos hablado pues va fin de semana a fin de semana de un pueblo a otro porque parece que está es un rosario continuo y en cambio antes hacía gente que venía era una gente muy curiosa porque aportaba algo muy llamativo y había tiempo de hablar y aunque era su niño en aquellas comidas un poco más generales se aprendía pero todo esto la verdad es que creo que no hay nada más difícil que ser estar en una concejalía de festejos porque bueno aparte está toda la tradición bueno pues de las chondas de no sé qué que casi siempre y creo que aunque lo intentan desesperadamente quiero suponer de organizar algo más intergeneracional para la infancia siempre hay algún tipo de juegos para mayores algo más cultural me imagino que con poco éxito aunque sí siempre va las exhibiciones de ópera o de teatro etcétera que también es de agradecer pero lo cierto es que tienen un difícil una difícil tarea y luego por supuesto creo que hay que romper esa asociación de fiesta con alcohol ruido suciedad yo propondría igual menos alcohol y más gastronomía la verdad es que creo que el tema de alcohol ha hecho estragos por no citar el tema de drogas en determinadas etapas y zonas de nuestro país y lo cierto es que a veces es muy desesperante porque incluso en fiestas escolares que organizan distintas organizaciones pues hay que ir a primera hora cuando están las autoridades porque como uno acuda o se quede un poco más de tiempo a la tarde el espectáculo es bochornoso gente muy joven en un estado impresentable para todos para los organizadores y demás creo que tenemos que romper con esta tolerancia y a mi me gusta quizás todo lo que comporta esa tradición de vino y lo que se quiera pero pero no en el uso que se hace habitualmente y luego evitar eso que tantas veces se decía que los altermines la gente de Cente se va de Iruña o de Pamplona y es verdad que a veces gente que vemos en redes sociales pues ya comienzan las fiestas como algo insoportable yo creo que debería ser algo de disfrutar todo el mundo también la gente joven y también es tiempo de socialización tiempo de conocer a personas que vengan de fuera pero no sé si se puede hablar de un cierto control o que sea un poco que nadie se tenga que ir de su pueblo precisamente cuando llegan las fiestas perdonar si estoy un poco negativo pero hay que tratar también esta imagen muy bien pues termino yo y bueno está claro que el concepto de fiesta es amplísimo porque efectivamente se puede hacer fiestas por un éxito deportivo por conmemorar una batalla por conmemorar un santo por unas fiestas patronales por un fin de curso un viernes también puede ser un motivo de fiesta de modo que el concepto de fiesta es tremendamente variable pero dos cosas que quería apuntar y que anteriormente habíamos comentado fuera de la pantalla las fiestas por ejemplo cómo van variando a través del tiempo yo hablaba de las fiestas de las famosas paellas que ahora son internacionales en Guecho las paellas se comenzaron en Azcorri cuando yo era niño pues había actividades deportivas por la mañana se hacía carreras salto de longitud de altura etcétera bailes regionales bailes típicos después de aquí luego las paellas y luego la romería los bailes en cadena en fin que ahora pues resulta que se ha trasladado en sitio cerca en la galea y aunque el recinto global sea el mismo y donde se juntan niños adolescentes mayores es decir de todas las edades sin embargo hay una gran separación entre ellos porque la gente joven muy marchosa construye sus cabañas como en una parte donde la música es altísima y las chonas tradicionales están ocupadas por otras personas es decir que si miras en un dron desde arriba dicen oh pues están todos juntos y dicen pues no están súper separados es una cosa curiosa curiosa para mí que no no me parece bien y luego otra cosa que hablamos con Miquel Yona es la politización de las fiestas es decir que las fiestas en los pueblos y que lo sano que he contado yo desde el principio y porque tengan de repente no no es de repente progresivamente y bien pensado poquito a poco ir manipulando las fiestas y convirtiéndolas con consignas políticas que aburren y que no tienen nada que ver con la esencia de la fiesta el divertimento y la concordia pues en fin esas cosas que son como se ha dicho Belén a lo mejor pues para hablar más largo y tendido vamos a tener ahora una ronda final una ronda final en la que vamos a pensar si es posible que podemos promover o potenciar en el ocio y en las fiestas que acabamos de hablar para aprovechar toda esa dimensión intergeneracional y para esto si es que no voy mal empezamos otra vez por nuestro Benjamín Miquel Yona bueno lo primero antes de comenzar con esta pequeña reflexión me gustaría añadir una cosilla a lo que ha dicho Miquel en su intervención que me ha parecido muy interesante y sí que es cierto que hilándolo un poquito con lo que ha dicho Jesús de la evolución que han sufrido las fiestas yo creo que habría que poner como un punto intermedio igual me voy demasiado atrás y tal pero por ejemplo teniendo en cuenta la escena UCI en la transición como cambio el sistema de fiestas desde pues desde la época franquista después de la transición y bueno yo esto lo hablo de primera persona puesto que mi Osaba participó en uno de en la primera comisión de fiestas de Bilbao después de del franquismo y yo recomendaría si tenéis un tiempo ver el documental que ponen todos los años en ETV2 sobre el origen de las fiestas de Bilbao que hoy en día conocemos porque os va a dar una perspectiva del por qué las fiestas hoy en día son así de cómo empezaron y cómo están terminando ahora y bueno simplemente por hacer este apunte porque me parecía muy interesante que lo vierais yo creo que hay que volver un poco a los orígenes en el sentido por ejemplo pues a mí me gusta mucho ver siempre ese programa porque cojo ideas y me doy cuenta de la esencia de las fiestas de Bilbao por ejemplo para poner un ejemplo y sí que es cierto que yo me doy cuenta de que se hicieron en un principio con un ámbito lúdico de que fuera todo el mundo de que disfrutase toda la familia cada uno con con su con su ambiente cada uno con su temática con con cosas para hacer para toda la familia y además se hizo para tener una semana exclusivamente la que no pensar en nada o sea disfrutar salir a la calle estar con con todo Bilbao porque en ese momento iba todo Bilbao bueno ahora también pero excesivamente más y disfrutar de todos los barrios de tu ciudad pero en un ámbito festivo entonces veis las imágenes veis como se participaban y a mí desde luego me encantaría volver a ese a ese estilo de que las chornas se creaban por barrios porque al fin y al cabo bueno hoy en día son chornas más comerciales pero no tenemos chornas de asociaciones de barrios que intentaban hacer todo lo posible para recaudar dinero y hacer actos solidarios luego en el barrio o no sé como volver un poco a los orígenes y fijarnos en que las fiestas se crearon por ejemplo en Bilbao de un ámbito festivo pero también era que los barrios se unieron para crear un ámbito festivo entre todos y luego poder colaborar que entre todos los barrios hubiera una unión y conocer personas y crear un sentimiento de comunidad de lo que es hoy en día Bilbao entonces no sé como volver un poco a las orígenes Muy bien pues Mayalen Bueno yo junto a las reflexiones yo he atado también un par de ideas con lo que ibais hablando igual la ha sido mi percepción pero sí que he visto un poco negatividad de cara a las fiestas y yo creo que ahí bueno a mí me gustaría verlo con más perspectiva porque creo que las fiestas traen una serie de consecuencias que no nos gustan y que creo que hay que cambiarlas pero traen muchas cosas buenas también y generan unos espacios de socialización también positivos y también muy sanos que también lo sabemos hacer y me gustaría que también nos quedáramos con esa parte de la fiesta que también existe creo que hay modelos de fiesta muy distintos creo que este verano tampoco es ni lo que va a suceder este verano creo que es representativo a todo lo que ha sucedido ni lo que va a venir en un futuro creo que también nos encontramos en un verano en el que venimos de una pandemia sin haber salido en fiesta en dos años es decir hay muchísima gente que sale como loca que no ha vivido una fiesta en su vida que acaba de cumplir 18 años y se ve y no sabe lo que es y no ha probado lo que es salir entonces creo que también la vara de medir tenemos que tenerla un poco bueno de ver cómo se da y que esto no evolucione hacia peor pero que que tengamos en cuenta que venimos de una pandemia ¿no? y en este sentido pensando un poco en esa reflexión de cómo promover unas fiestas quizá más intergeneracionales yo siempre me acuerdo que yo con mi ama he discutido mucho porque mi ama es una cuarguista como yo pero ella decía que muchas veces no se sentía no sentía en el espacio ¿no? pues en carnavales pues el carnaval en Plencia era pues muy dirigido a la gente joven porque éramos quienes los organizábamos ¿no? que en la probablemente cuando veías el grupo de la comisión de fiestas en gran mayoría es gente joven había una asociación que es la que se disfraza es la que pero no deja de ser ¿no? poca representatividad y por lo tanto eso se ve en las fiestas y yo creo que esa es una de las claves por un lado que el diseño de las propias fiestas sea co-creado intergeneracionalmente y luego por otro lado creo que hay muchísimas actividades que nos juntan y creo que esa es la clave cuando vamos de fiesta nos gusta interactuar pues yo que sé nos gustan los conciertos por poner un ejemplo nos gusta el teatro cuando en Prencia hubo teatro por la calle había familias había nuestros haitas estábamos nosotras lo seguías lo veías y era como muy entretenido y muy atractivo yo creo que esas son un poco las claves que al final la otra parte de la fiesta de salir de beber también de momento va a estar y que ahí tendremos que trabajar la conciencia pero que hay otros muchos mecanismos en los que podamos compartir espacios y en los que esas fiestas se conviertan en más sanas y creo que eso precisamente las fiestas de verano digamos las de pueblo las que son más así son más fáciles de diseñar en ese sentido el modelo de ocio nocturno va a ser más difícil de cambiar pero podemos meter la mano y trabajar en esas fiestas populares y yo creo que ahí estaría la clave Muy bien pues en esta ronda final Menchu ¿qué nos cuentas? Pues Mayalen me ha recordado que en unas fiestas de mi barrio se ve que ya había acabado de estudiar la EGB estuve en la comisión de fiestas y me tocó estar en un campeonato de petanca y me lo pasé genial con la gente más mayor y conocí a un montón de gente yo creo que este tipo de espacios intergeneracionales para montar fiestas existen pero que muchas veces al final son las cinco personas de siempre las que al final les toca el marrón o la suerte de montar las fiestas esto de participar nos suele costar bastante a las personas y yo había apuntado alguna idea yo creo que es importante que las fiestas sirvan para celebrar para celebrar la vida y que tenemos una tierra que nos sostiene nos cuida nos alimenta o sea que cuidar forme parte de la palabra fiesta que cuidemos la naturaleza los pueblos que cuidemos a las personas que no destrocemos mobiliario o parques o espacios y también otra idea importante es que las fiestas al final como ha dicho Miquel Yona son construcciones surgen en un momento por una razón y por qué no podemos repensar todo eso podemos repensar las tradiciones los mitos las leyendas y reconstruirlas de una manera pues más intergeneracional más inclusiva más sostenible pues porque todo se puede crear y recrear y al final lo que se institucionaliza es lo que perdura en el tiempo y por qué no institucionalizar fiestas donde la gastronomía el aprendizaje de recetas con gente más mayor más joven en lugar de estar cada uno ahí en su choco aislado pues repensar todo eso creo que serviría también para institucionalizar otras fiestas que perduren en el tiempo donde ese espacio o ese encuentro intergeneracional sea un valor esencial porque yo creo que aprender con las distintas generaciones siempre enriquece escuchar los testimonios que escuchamos en cada intertulia a mí me enriquece un montón entonces bueno un poco en esa línea muy bien pues ronda final para Belén venga bueno voy a ser un poco breve primero por decir que podría hacer un resumen de lo que habéis dicho las tres personas desde Miquel hasta hasta Menchu porque coincido con todo lo que decís primero igual trascender de esa visión digamos un poco negativa que hemos hecho de las fiestas